Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato, señorita Valentina y Sensei buscan la punta. Abierto lo hace Kilville por el medio muy cerca, marcha despistado. En el grupo lo hace Santa Cruceña. Han recorrido así los primeros 400 metros con señorita Valentina con ligera ventaja. En el segundo lugar Sensei en el tercer puesto despistado y en el cuarto lugar marcha Kilville. En el quinto puesto ha quedado Ramiro. Faltando 400 para la meta Sensei por dentro, Kilville por fuera han quedado prácticamente en línea. Tercero despistado y cuarta señorita Valentina. Faltando 200 ha quedado Sensei en la punta. Sensei se ha escapado con dos, tres cuerpos de ventaja. Kilville en el segundo lugar. Van llegando a la meta primero Sensei. El segundo lugar para Kilville, tercera línea despistado junto con Mimi. Cerca remata Ramiro, señorita Valentina. Gana la cuarta carrera del programa el número uno Sensei con la monta de Carlos Trujillo.